El cuento de hoy se llama Petro, Ecopetrol y PDVSA. La historia es la siguiente. Y por otro lado decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido por supuesto muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático. Esto era lo que decía Irene Vélez, ex ministra de Minas y Energía. Claro está, lo decía a nombre del gobierno del presidente Petro. No más contratos para exploración de gas y petróleo en Colombia porque nosotros estamos comprometidos con el planeta. Queremos salvar el planeta. Es cierto que esta clase de actividades le hacen daño a nuestro planeta. Pero también es cierto que el petróleo es el producto que más ingresos le genera al país. El país se desploma financieramente. Esto hay que hacerlo de a poco y mirar cómo se puede hacer para que esta transición sea efectiva. Eso era lo que decía Irene Vélez a nombre del gobierno, a nombre de su jefe, Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia. Ahora miremos lo que dice Petro. Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Esto fue ayer en su quinto encuentro con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Es posible que Ecopetrol sea socio de PDVSA y que Ecopetrol explore gas y petróleo en Venezuela. ¿En serio? ¿Este hombre tiene los cinco sentidos bien puestos? Pues parece que no. Y ahí se ve que no ha tomado ninguna taza de café que está sobrio y que parece que tiene los pies sobre la tierra. Eso parece. Pero si miramos sus otros discursos, no cuadran, no coinciden. No hay una concordancia. Porque es que la exploración de gas y de petróleo le hace daño al planeta en cualquier parte del mundo que se haga. Es decir, que si se deja de explorar aquí en Colombia petróleo y gas y se hace en Venezuela, que nosotros somos vecinos, no es como si fuera el mismo territorio, señor presidente, ahí usted no está haciendo nada. Entonces, sus discursos son bastante inconclusos. Son discursos que no tienen el suficiente argumento, no tienen coherencia. Entonces, no sé qué es lo que está pretendiendo o cuál es el favor que quiere pagarle a Venezuela de llevar Ecopetrol a ser socio de PDVSA y dejar de explorar acá en Colombia para explorar en Venezuela según para reducir el costo el costo del combustible en Colombia. Es un discurso bastante confuso. Es un discurso, como repito, no tiene argumentos. Entonces, si la idea es llegar a una energía sana, hacer esa transición, eso se puede hacer desde Colombia. No hay que ir a Venezuela. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el favor que se le debe a Venezuela para llegar a este momento, a este estado donde de pronto se están llevando a nuestro primer generador de ingresos para que deje de generar ingresos en Colombia y los vaya a generar a Venezuela? ¿En serio este es el presidente que eligieron los colombianos? ¿En serio este señor sí está bien? Yo creo que tiene problemas de trastorno bipolar, ¿no? Porque si acá habla, maneja un discurso de salvar al planeta y se va al vecino país a destruir el planeta, tiene problemas de bipolaridad, algo así parecido. Y ahora, al parecer, PDVSA tiene problemas con lavado de antiguo. Si no estoy mal, está en la lista Clinton. Entonces, asociar a una empresa colombiana que está limpia, por lo menos puede hacer sus negocios con todas las de la ley para irse a asociar con una empresa que tiene problemas de lavado de antiguo, problemas internacionales, yo no creo que sea la mejor solución para la economía colombiana y para la empresa que más ingresos le genera a nuestro país. Entonces, señor presidente, no sé a qué está jugando y qué es lo que busca, qué es lo que está tratando de regalar para quedar bien. ¿Por qué? Petro, Ecopetrol y PDVSA. Yo soy Amaury Pérez Banquet y nos vemos en una próxima oportunidad. Me encuentro generando desde aquí, desde los estudios principales de Editorial Trocasa, aquí en el corazón de Cincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao.